Juan Cabal acaba de recibir su primera convocatoria a la Selección Colombia y hoy vamos a hablar de qué perfil de jugador es y qué le puede ofrecer a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo Juan David Cabal de categoría 2001 va a cumplir, cumplió mejor 23 años en este 2024 un chico formado en Atlético Nacional y que en 2022-2023 recayó en el fútbol italiano en Gelas Verona después de haber tenido un buen semestre en Atlético Nacional y que en el 2023, temporada 2023-2024 está teniendo un gran rendimiento en el equipo italiano sobre todo a partir de este año donde empezó a tener muchísima continuidad y mucha confianza por parte del técnico del Gelas Verona qué perfil de jugador es hay que decir que en Gelas Verona está actuando como lateral izquierdo partiendo más bien desde una posición baja es un jugador que a nivel defensivo es bastante fuerte es un jugador que a nivel de vuelos en general se suele imponer bastante que es un jugador que no suele ser regateado fácilmente y que también suele ser un chico que a nivel conceptual es bastante bien formado maneja muy bien los conceptos cuando suele perder en algún duelo uno versus uno suele tener muchísima capacidad para corregir y recomponerse entonces eso habla muy bien de la parte física del jugador y cómo ha sido formado es un chico que se formó como defensor central pero que tanto en nacional como en Gelas Verona ha actuado como lateral izquierdo como dije en Gelas Verona suele partir un poco más desde una posición baja no solo porque digamos que su fuerte es a nivel defensivo sino que también tiene muy buena calidad tiene muy buena resolución con balón en esa posición y ese es otro de los puntos que tiene Juan David Cabal que es un jugador que con balón es muy 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 bueno es destacadísimo en ese sentido es un jugador que en esa posición baja cada vez que recibe suele resolver muy bien tanto activando un jugador por dentro como por la misma capacidad individual que él tiene como para engañar dejar a los rivales con un control orientado con una maga entonces es un jugador que no 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 es fácil o no es un jugador que recibe y que por ahí la jugada se pueda diluir sino que al contrario puede que él sea un elemento de salida por ese costado entonces es un jugador que tanto a nivel defensivo se suele imponer muy bien que es muy fuerte en general en todos los duelos pero que con balón también es un jugador que 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 aporta mucho desde una posición baja en construcción de salida eso no quiere decir que sea un jugador que pase poco al ataque suele pasar poco pero suele desdoblarse bastante bien eso es una característica sabe llegar y a veces los ataques de él no suelen ser en cantidad sino mejor en calidad que eso creo que es importante haciendo una comparación así es una especie es un perfil similar a Estefan Medina en ese sentido como lateral izquierdo es un perfil similar un jugador que a nivel de salida ofrece muchísimo pero que por ahí no es lo suficientemente profundo no es un jugador que llegue a línea de fondo sino que es un jugador que 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 por ahí suele tocar un poco más los metros los metros el segundo cuarto no tanto el último tercio sino tercios anteriores pero que eso no quiere decir que tenga calidad a la hora de de atacar además que es un jugador que a nivel asociativo se presenta se presenta como 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 un buen elemento tiene capacidad para asociarse tanto por dentro como por fuera obviamente es un especialista a nivel defensivo que le puede llegar a ofrecer a la selección Colombia primero creo que es un jugador que ofrece eso que le llaman polivalencia que no no significa que un jugador que sea polivalente es bueno porque eso no significa la polivalencia no es un concepto que personalmente crea que sea positivo porque sí sino hay que ver qué jugador es polivalente y en este caso yo sí creo que Juan Cabal es un jugador polivalente a nivel positivo ¿por qué? porque ofrece seguridad a nivel defensivo pero también tiene digamos que es un jugador que a nivel individual de capacidad suele gestionar muy bien tanto como central como como lateral izquierdo entonces en ese sentido creo que la polivalencia está muy bien apuntada para un chico como Juan Cabal entonces ofrece alternativas cuando pueda que haya algún problema de lesiones de expulsados te puede jugar tanto como lateral como central entonces creo y sobre todo para torneos cortos esos perfiles suelen gustarle bastante a los seleccionadores segundo que creo que le puedo ofrecer ya como lateral izquierdo si nos ponemos a revisar los perfiles que han estado en el equipo como lateral izquierdo caso Borja caso Deber Machado caso el mismo Johan Mojica son jugadores caso Gabriel Fuentes son jugadores que tienden a ser un poco más de flecha larga jugadores mucho más profundos de muchísima profundidad y que por ahí suelen ser un poco más destacados en el último tercio por ahí Gabriel Fuentes y Gabriel Fuentes y Cristian Borja tienen un poquito más sobre todo Gabriel Fuentes la verdad tienen un poquito más de calidad a la hora de construir desde abajo porque Gabriel Fuentes es un jugador que a nivel técnico es muy bueno y que tiene un jugador creativo y asociativo pero Juan Cabal se ofrece como un jugador en ese sentido también muy bueno es un jugador que le puede dar otro perfil de lateral un poco un poco más especialista a la hora de defender pero que también puede aportar tanto con balón como en ataque entonces tener esa variabilidad no solo de lateral es flecha larga sino que un jugador que también puede apoyar en bloque bajo a la hora de construir ante equipos que presionen alto creo que es importante en ese sentido Juan Cabal se presenta como una muy buena alternativa nosotros hemos seguido muchísimo Juan Cabal en esta temporada Ángel Pulisic porque el Milan solía llevar muy bien la pelota derecha izquierda y a la hora de perdón de izquierda derecha y a la hora de llevar a la izquierda derecha habían muchos escenarios de uno contra uno entre Pulisic y Juan Cabal y ahí Juan Cabal tuvo no complicaciones pero estuvo muy exigido pero creo que a nivel general esta es una temporada donde el chico atlético nacional se ha firmado y en donde un poco ha tomado más confianza en el fútbol europeo y yo creo que si sigue así no creo que dure mucho en el Gelas Verona obviamente yo creo que esta temporada y la otra va a jugar en el equipo italiano pero esperemos que ya en unos años se está apuntando a un equipo mucho más grande y con más aspiraciones en un Gelas Verona que en estos momentos está luchando por no descender pero ojalá 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 se mantenga en la serie A por el bien de Juan Cabal eso es todo si les gustó el video denle un like no olviden suscribirse nos pueden seguir en redes sociales Instagram Facebook TikTok y YouTube y X y nos vemos en un próximo video chao